Saludos, tiempo en Teledeporte para el ciclismo, tiempo para el resumen de la 33ª edición de la Vuelta Ciclista a Murcia. Una prueba que vivió tiempos mejores que en los últimos años consecuencia de la crisis ha ido perdiendo días de competición hasta quedar en este 2013 reducido a tan solo una jornada que arrancaba este pasado sábado de buena mañana a las 10 y cuarto desde Murcia para acabar en el alto del castillo de Lorca. 183 kilómetros con este hombre, Alejandro Valverde, portador del dorsal número 2 como gran favorito. El dorsal número 1 correspondía a ese hombre que veíamos al colombiano, Nairo Quintana, vencedor de la prueba en 2012. Una gran escuadra como favorita. El equipo Movistar y otros 10 que aspiraban a dar la sorpresa. 11 equipos, 5 de ellos World Tour y un total de 85 corredores los que tomaban la salida en una mañana soleada cuando en toda España y en buena parte de Europa había una ola de frío, temperatura fresca pero soleada en el momento de darse la salida de hacerse el corte de cinta en estos primeros kilómetros neutralizados antes de darse la salida real. 33ª edición de la Vuelta Ciclista a Murcia en la que Alejandro Valverde aspiraba a conseguir su cuarto triunfo después de haberla ganado en 2004, 2007 y 2008. La participación entre esos 85 corredores de auténtico lujo. Cuanto a Nairo Quintana, vencedor del pasado año y Alejandro Valverde en Movistar, Euskal Tele Euskadi presentaba también una grandísima escuadra con Samuel Sánchez, el campeón olímpico en Pekín 2008, junto a Igor Antón, el equipo holandés blanco, el heredero del antiguo Raboban con Lauren Stendam, Robert Hessing, Bauke Mollema y el irundarra Juan Magárate. Kofidis con tres hombres importantes, el francés Jérôme Coppel y dos españoles, Luis Ángel Maté y el asturiano Dani Navarro. Pakan Soleil, la escuadra holandesa también con tres corredores importantes, Pim Lidhar, Martin Keiser y Bouter Puls, el buen escalador. Astana, otro buen equipo con Janes Brajkovic, el esloveno Jakob Pulsan, el danés y el sueco Kesiakop. Netap, el equipo alemán con Iker Camaño, el español, en sus filas. Caja Rural con Antonio Piedra, el vencedor de la etapa de los Lagos de Covadonga, de la Vuelta Ciclista a España del pasado año, así como David Arroyo, el excorredor del equipo Movistar. También Saúl Sollazún con el buen escalador Brice Bellu y Euskadi, el equipo Euskadi, que iba a ser con el ataque de John Larrinaga el que iba a hacer la selección de cuatro corredores que iban a protagonizar la escapada buena de esta trigésimo tercera edición de la Vuelta Ciclista a Murcia. Junto a él se iban a ir el checo del equipo Netap, Jan Barta. También el polaco de CCC, el equipo polaco Lucas Ousian, Antonio Piedra de Caja Rural. Aquí vemos precisamente al director español del equipo Netap, Alex Sanz, hablando con Jan Barta y comentando lo que se iban a encontrar por delante cuando aquí ya vemos cómo ese sol que lucía en el momento de la salida iba a ir desapareciendo. Eran 182 kilómetros con tres metas volantes situadas en Mula, en Alhama de Murcia y en Totana y tenían que superar además cinco puertos de montaña. Dos de ellos de primera categoría, el alto de Espuña y acto seguido el alto de Collado Bermejo y tres puertos de tercera categoría, el alto de Pliego, el alto de la cola del caballo y para finalizar el alto de Castillo. El equipo Movistar que empezó rápidamente a tomar la responsabilidad en el control del grupo. Aquí vemos con el dorsal 13 a Rubén Plaza y Alejandro Valverde todavía relajado comentando la jugada con otro de los murcianos del equipo Movistar con José Joaquín Rojas recogiendo ahí a algunos de los corredores que habían buscado. El salto del grupo como el sprinter del equipo Euskaltel, Euskadi, Pablo Hurtasun. Por delante los cuatro de la escapada que se iban entendiendo aunque nunca llegaron a tener una ventaja demasiado grande porque el equipo Movistar siempre los tenía más o menos a tiro. Ventaja de los cuatro de cabeza que nunca llegó a irse mucho más allá de los tres minutos de ventaja. El entendimiento era total hasta que llegaban los primeros puntos puntuables. El primero de todos, esa meta volante situada en Mula. Aquí vemos precisamente Mula, la localidad natal del corredor. Ahora apartado del equipo blanco, Luis León Sánchez. Ahí va a tener lugar la primera pelea de la jornada y el checo del equipo Neta, Jan Barta, que arranca para ser el primero ahí en esa meta volante. Por delante de Lucas Ousian, el corredor polaco de CCC y tercero ahí iba a ser John Larrinaga, el corredor del equipo Euskaltel. Y después de ese arreón para ser el primero, Barta que espera de nuevo la llegada de sus tres compañeros de escapada y como decimos Movistar, como siempre, controlando. En ese punto, en la meta volante de Mula, la ventaja del cuarteto de escapados sobre el pelotón era ligeramente superior a los tres minutos. Y ahí al fondo ya se veía como el cielo empezaba a amenazar lluvia cuando los escapados encaraban las rampas del primero de los cinco puertos, el alto de pliego. Y ahí el que iba a saltar con más fuerza, a pesar de la oposición del polaco Lucas Ousian, iba a ser Antonio Piedra, el corredor del equipo Caja Rural, como decimos, el vencedor de la Vuelta Ciclista a España en la etapa de los Lagos de Covadonga del pasado año, el que iba a sumar esos puntos, tres en concreto, en ese alto de pliego. La intención de cada uno de los escapados estaba clara, Barta iba a pelear de todas, todas por las metas volantes, Antonio Piedra por ser el mejor escalador. Tramo de descenso del alto de pliego dirigiéndose hacia Alhama de Murcia donde estaba situada la segunda meta volante y eso sucedía en el kilómetro 71 de los 182 de esta trigésimo tercera edición de la Vuelta Ciclista a Murcia. Aquí el primero en arrancar iba a ser Ion Larrinaga, pero el checo Jan Barta que con esa facilidad le iba a superar para ser de nuevo primero en la segunda meta volante de la jornada. En esta ocasión, por delante de Ion Larrinaga y del polaco de CCC Lucas Ossian. Por detrás, cuando de nuevo el sol volvía a acompañar a los corredores, por detrás siempre al copo el equipo Movistar. Un equipo potentísimo, como decimos, con Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Rubén Plaza, los hermanos Serrada, Jesús y José, Pablo Lastras, José Joaquín Roja y Juanjo Cobo. Todos dirigidos por José Luis Laguilla. Después del paso por la meta volante de Alhama de Murcia en uno de los tramos más llanos de la jornada se dirigían hacia el segundo puerto de la jornada el alto de la cola del caballo de tercera categoría. Cuando aquí vemos cómo les indicaban esa ventaja en el momento máximo cuando llegaban a pasar ligeramente de los tres minutos y medio de ventaja y a pesar de ese entendimiento por detrás es el trabajo del equipo Movistar que no les dejaba ir mucho más allá. Momento del control de habituallamiento situado en el kilómetro 88 prácticamente de Ecuador de esta vuelta a Murcia donde el cielo les volvía a amenazar aunque todavía no descargaba sobre ellos en el momento que se iban acercando a la parte más difícil más dura más complicada de esta vuelta a Murcia en esa sierra de Espuña donde iban a tener que superar esos dos puertos de primera categoría prácticamente enlazados el alto de Espuña y el alto de Collado Bermejo también llamada Timamarco Pantani la vuelta a Murcia que empezó a disputarse en el año 85 primer vencedor José Recio y grandes vencedores en su lista al año siguiente ganaba Miguel Indurain en el 94 Malcio Mauri el vencedor de la vuelta ciclista España del año 91 que repetiría en el año 96 Marco Pantani ganaba la vuelta a Murcia en el año 99 ese es el momento en el que los escapados coronan el alto de la cola del caballo de tercera categoría en el kilómetro 104 ahí de nuevo iba a ser primero Antonio Piedra arañando esos tres puntitos más y ahí Juanjo Cobo el cántabro vencedor de la vuelta ciclista España de 2011 tirando del grupo un elemento nuevo que iba a empezar a entrar en acción en esta vuelta a Murcia y era el viento de costado molestando mucho a los corredores si hay algún elemento que molesta a los corredores por encima de los demás es el viento cuando ya después de superar ese alto de la cola del caballo se dirigían a la sierra de Espuña para empezar el primero de los dos puertos de primera categoría el alto de Espuña cuya cima estaba a 770 metros de altitud sobre el nivel del mar y ahí ya sí la lluvia que se les echó encima y el arreón de Antonio Piedra que no encontró respuesta en ninguno de sus tres compañeros de escapada que recordamos eran John Larrinaga el corredor del equipo Euskadi Jan Barta el checo del equipo alemán Netapp y el polaco Ousian Lucas Ousian del equipo CCC carretera estrecha rugosa de las que la bicicleta se agarra y Antonio Piedra decidido a intentar llevar lo más lejos posible su aventura en una carretera que en tramo de ascenso no tiene ningún problema aquí el riesgo viene sobre todo en los tramos de descenso no tanto el del alto de Espuña como el descenso de Collado Bermejo que tiene realmente su peligro coronando ahí Antonio Piedra el alto de Espuña arañando 10 puntos más se plantaba en los 16 y caso de completar la vuelta a Murcia como así iba a hacer se aseguraba ser el mejor escalador de la edición de este año porque ya solo quedaban dos puertos por delante el de Collado Bermejo y el Castillo de Lorca de tercera categoría ahí Alejandro Valverde que hizo un primer ataque un arreón subiendo el alto de Collado Bermejo pero rápidamente decidió que no tenía mucho sentido seguir con ese empeño y ese gasto extra de fuerzas aquí el que arranca es el belga del equipo Astana Kevin Seldraiers un buen corredor todo terreno buen escalador ahí en el momento de coronar el alto de Collado Bermejo esa cima Marco Pantani punto más alto de la vuelta a Murcia 1170 metros de altitud sobre el nivel del mar y ahí Kevin Seldraiers que coronaba con una ligera ventaja y encaraba el descenso de este alto de Collado Bermejo un descenso siempre peligroso y más aún en el estado en el que se encontraba la carretera después de esa lluvia que había caído todavía y con muchas fuerzas tirando de un desarrollo ágil el corredor del equipo Astana que nunca llegó a tener una ventaja clara pero sí transmitía muy buenas sensaciones por detrás siempre tomando la responsabilidad el equipo Movistar parecía que lo tenía todo absolutamente controlado pero faltaban todavía más movimientos de esos equipos que querían acabar o impedir ese dominio a priori cantado del equipo Movistar un equipo que está haciendo un gran principio de temporada sumando unos cuantos triunfos gracias sobre todo a Alejandro Valverde además de muchas plazas tanto de honor como entre los diez primeros última meta volante de las tres de la jornada en Totana trofeo Mariano Rojas por donde Seldrager iba a pasar con una ligera ventaja sobre un grupo encabezado por Wilco Kelderman el joven corredor del equipo holandés blanco y tercero ahí va a ser Martin Keiser el corredor del equipo Pacansoleil el asfalto que todavía tenía ese punto de peligro de el agua o la humedad quedaban todavía unos cuantos kilómetros por delante prácticamente 15 y a partir de esa meta volante de Totana todo el terreno ya iba a ser siempre o casi siempre picando para arriba informan aquí a Seldrager de que su exigua ventaja no llega ni al minuto tan solo 40 segundos pues ya toda la parte final era un terreno siempre con tendencia al ascenso y además para rematar estaba ese ascenso final al alto del castillo de Lorca de tercera categoría por detrás iba a formar este grupo en persecución ahí ya habían cazado a Ken Scheldrager y ahí estaban Robert Hessing el corredor holandés del equipo blanco su compañero Juanma Garate Iker Camaño el corredor vasco del equipo Netap Zeitz otro corredor del equipo Astana el polaco de Caja Rural Tomagalski y Dani Navarro el asturiano del equipo Kofidis ese del mallot Blanqui Rojo intentando dar la sorpresa ahí está Juanma Garate vaciándose en favor de Robert Hessing y este es Andrei Zeitz Iker Camaño el corredor del equipo Netap la ventaja era muy pequeñita pero un grupo de siete corredores ya significaba un riesgo mayor en ese intento de control del equipo Movistar que parecía tenerlo todo en la mano y aunque el pelotón pocas veces se equivoca aquí iba a hacer saltar la banca este grupito que rápidamente se entendió a la perfección con esa presencia mayoritaria de dos equipos Astana y Blanco este es el castillo de Lorca donde estaba situada la línea de meta la última dificultad en una jornada dura de 182 kilómetros con cinco ascensiones y aquí ya en solitario Dani Navarro el corredor asturiano del equipo Cofidis que había atacado deshaciéndose de sus compañeros y el pelotón tirado por el equipo Movistar y por el propio Alejandro Valverde pero que no iba a llegar a tiempo de impedir el triunfo de Dani Navarro el ex compañero en Saxo Bank de Alberto Contador un gregario que también ha demostrado que sabe lo que es ganar habían llegado ya y hasta este grupo Alejandro Valverde con Nairo Quintana las dos bazas del equipo Movistar pero como decimos no llegaban a tiempo de impedir el triunfo de Dani Navarro el corredor asturiano que por muy poquito por esa exigua ventaja ganaba la vuelta a Murcia por delante de Alejandro Valverde de Bauke Molema que hacía segundo Alejandro Valverde tercero y Robert Hessing que era cuarto tercer triunfo como corredor profesional para Dani Navarro que empezó ganando la sexta etapa del criterium de Dófine en 2010 después ganaba la cuarta etapa el pasado año del Tour de Leng y ahora se hacía con este triunfo en la vuelta a Murcia un triunfo de categoría primero Dani Navarro en el mismo tiempo con muy poquita diferencia Bauke Molema tercero Alejandro Valverde cuarto Robert Hessing la alegría de Dani Navarro gran fichaje para el equipo Cofidis un hombre que puede aspirar a grandes cosas en la escuadra francesa si tiene ese punto de libertad para luchar por sus intereses llegar a Cofidis y besar el santo gran principio de temporada para él en las metas volantes el mejor iba a ser Jan Barta el checo del equipo Netap y en la montaña el que más puntos sumaba era Antonio Piedra ese es el cuadro de honor con Dani Navarro en el centro a la derecha Bauke Molema a la izquierda Alejandro Valverde calculó mal ahí el equipo Movistar y no llegó a tiempo de cazar a Dani Navarro Antonio Piedra mejor escalador de esta 33ª edición de la Vuelta Ciclista a Murcia y este es Kevin Seldraer y Jan Barta recibiendo del expresidente de la Federación Española Fulgencio Sánchez el trofeo como el primer clasificado en las metas volantes pasaba primero en las de Mula y en las de Alhama de Murcia y el vencedor absoluto final Dani Navarro la Vuelta a Murcia Alejandro Valverde primer murciano digo la Vuelta a Murcia que con dificultades pero consigue seguir sobreviviendo y en este 2013 cumplía su trigésimo tercera edición con una participación de lujo espectáculo en la carretera gran nivel de competición y de competitividad y emoción hasta el final está esa misma línea de meta en el alto del Castillo de Lorca donde este hombre Dani Navarro conseguía imponerse a Pauke Mollema el holandés del equipo blanco tercero era Alejandro Valverde cuarto Robert Hesing otro holandés del equipo blanco el ciclismo que sigue citándose aquí con Teledeporte y lo hará en la próxima gran cita París-Niza saludos y hasta la próxima a Pauke Mollema a Pauke Mollema a Pauke Mollema de la Pauke Mollema